Hola, hola, bienvenidos a este su canal. Yo soy Fanny Muñoz y quiero comenzar el día de hoy con una meditación. Quiero que hagamos hoy una meditación. No sé si muchas veces te ha pasado, ¿no? Que te sientes con desánimo, te sientes incapaz de hacer algo, o sea, no te sientes con esa capacidad de realizar alguna actividad en el área que tú te desempeñes. O tan solo cuando te levantas, te sientes desganado, te sientes con una vibración baja. Y bueno, esta meditación yo la realizo cuando me siento así, en esos días en los que la verdad, pues no te sientes capaz de nada, no te sientes con esa energía. Yo espero realmente que esta meditación te ayude muchísimo, como a mí me ha ayudado cada que me siento con desánimo. La practico en las mañanas y realmente cambia totalmente mi vibración, cambia totalmente mi energía. Me siento más parte de, me siento capaz, me siento más empoderada y espero que te ayude muchísimo esta meditación. Bueno, pues vamos a empezar con la meditación. Yo espero que te sirva de todo corazón. Solo hay que ser, digamos, constantes, sentir cada cosa que afirmamos. Y bueno, buscar un lugar. Puedes buscar un lugar de tu casa, algún lugar donde te guste estar, donde te sientas tranquilo, en paz. Y te puedes sentar, puedes hincarte, flor de loto, no importa la posición, siempre y cuando tu espalda esté recta. Y vas a inhalar y vas a inhalar y exhalar. Vamos a poner nuestra lengua en el paladar para no salivar. Y vamos a cerrar nuestros ojos. Y cuando cierres tus ojos, vas a tratar de enfocar tu vista en el entrecejo, en esta parte. Cerramos los ojos y enfocamos la vista hacia el entrecejo. Esto es para que conectes con la energía, para que conectes con el todo. Es más fácil conectar con la fuente de esta manera, que es donde está nuestro tercer ojo. Entonces, vamos a inhalar, vamos a exhalar. Inhala. Profundamente. Exhala. Ahora vas a visualizar que estás en una burbuja. Esa burbuja es de protección. Esa burbuja contiene toda la energía, toda la vitalidad, todo el amor, la sabiduría, la abundancia, la sanidad. Esa burbuja contiene toda la energía del universo, de Dios. Y en medio de esa burbuja, te encuentras tú. Quiero que sigas inhalando y exhalando y visualices la burbuja. Sientas la energía de esa burbuja. Quiero que te fundas con toda esa energía. Que sientas ese poder. Visualice esa burbuja color blanco, llena de energía y de paz, salud, amor, abundancia, sanidad. Esa energía lo contiene todo. Ahora, quiero que afirmes esto que voy a decir. Pero quiero que lo que afirmo lo sientas. Pon atención a lo que afirmamos. Mi Dios es un instante. Yo soy un instante. Mi Dios es luz. Yo soy luz. Mi Dios es armonía. Yo soy armonía. Tú eres mi historia. Yo soy la realidad. Hoy me entrego a la vida. Pues vivo en el aquí. En el instante. Y esta es mi única historia. Vuelvo a inhalar y a exhalar. Relaja tu cuerpo. Espalda recta. Hoy me entrego a la vida. Pues tú me has entregado la tuya. Hoy me fundo en ti. Hoy me fundo en el amor. Hoy me fundo en el agradecimiento. Hoy me fundo en el amor. Sin tiempo. En la eternidad. En el infinito de mi Dios. Eres mi cielo. Yo soy el cielo. Eres la tierra. Yo soy la tierra. Eres la creación. Yo soy creación. Tú y yo somos uno. Ahora sé. Que lo que antes era imposible. Hoy todo es posible. Tengo una vida maravillosa. Tengo una vida maravillosa. Llena de luz. Y conciencia. Hoy puedo ver lo que tengo. Y soy infinito. Tengo una vida maravillosa. A partir de hoy. Haré lo que siempre quise hacer. para mi, para mi familia, para mi país, para mi universo, para mi Dios, Dios y yo somos uno, vuelve a inhalar y exhala profundamente, inhala y exhala, permanece con la espalda derecha, tu mirada en el entrecejo, muy importante, siempre en el entrecejo, esto se conecta con todo el universo, porque ahí se contiene el alma, en el entrecejo, inhala y exhala, respira tranquilamente, relaja tu cuerpo, ahora susurrando lo vas a decir, mi Dios es un instante, lo vas a hacer susurrando, esto es para que entre en tu inconsciente, cuando susurras, entra por el inconsciente, lo metes en tu oído, la gente está acostumbrada a escuchar en secreto, susurrando, cuando tu transmites ese secreto, es cuando sucede todo, cuando tu lo dices de esa manera, el oído es cuando escucha mucho más eso, lo que dices se queda más en el inconsciente, vas a susurrarlo, tu eres armonía, yo soy armonía, mi Dios es mi historia, y yo soy la realidad, hoy me entrego a mi vida, hoy vivo aquí, en la eternidad de la hora, y esta es mi única historia, vuelve a inhalar y a exhalar, analiza tu historia, cuanta felicidad ha habido en tu vida, cuanto por agradecer, mientras inhalas y exhalas, ahora vamos a seguir repitiendo, hoy me entrego a mi vida, pues tu me la has entregado, para vivirla, hoy me fundo en ti, hoy me fundo en el amor, hoy me fundo en el amor sin tiempo, hoy me fundo en la eternidad, hoy me fundo en el infinito, hoy solo veo posibilidades, eres mi cielo, yo soy el cielo, eres la tierra, yo soy la tierra, eres creación, yo soy creación, tú y yo somos uno, pues ahora sé, que lo que creía que era imposible, ahora es posible, una vida maravillosa, llena de luz, de conciencia, hoy puedo ver lo que realmente tengo en la vida, y a partir de hoy, con eso que tengo, voy a construir algo maravilloso, y haré lo que siempre quise, para mí, para mi familia, para mi país, para mi universo, para mi Dios, inhala y exhala, vuelve a inhalar y a exhalar, ahora vas a salir de esa burbuja, lleno de energía, lleno de paz, lleno de poder, lleno de conciencia, ahora eres un ser abundante, siempre lo has sido, pero ahora eres consciente de ello, inhala y exhala, y a la de tres, abrirás tus ojos, a una nueva vida, a un nuevo mundo, a un nuevo día, bueno, pues espero que te haya servido esta meditación, y prácticala, de verdad, hazlo con conciencia, afírmalo, siente ese poder, y espero que te sirva muchísimo, de todo corazón, y si te gustó, pues dale like y suscríbete, bye.